El pasado martes 6 de abril, los vecinos de La Fortuna tuvieron por fin buenas noticias sobre el Parque Serafín Diez Antón. El alcalde, la concejala de distrito y el concejal de infraestructuras acudieron a un encuentro con los vecinos en la Junta Municipal. Les explicaron la finalización de la primera fase de remodelación del parque. Además, acudieron técnicos municipales que respondieron a las preguntas de los ciudadanos. También se proyectó una infografía en la que se mostró cómo va a quedar este parque tan importante para el barrio de La Fortuna. El parque no está terminado por completo, pero el alcalde de Leganes, el socialista Rafael Gómez Montoya, expresó la voluntad del ayuntamiento de que los vecinos disfruten del parque cuanto antes, sin tener que esperar varios meses más hasta la finalización de las obras del metro. Es verdad que todavía hay muchas dudas, es verdad que no se puede contemplar el parque en su conjunto, porque todavía no nos podemos dar una idea de cómo va a terminar. Por eso este vídeo, por eso este folleto y por eso esta reunión, pero deben ustedes saber que después de que estuvimos cerca de mes y medio recibiendo sugerencias de ustedes, de los vecinos y vecinas en 2007, después de que ha habido una comisión funcionando con la Junta de Distrito para una perfecta explicación casi a diario de cómo iban las obras y de alguna forma después de que se van a invertir dos millones y medio de euros y que se van a rehabilitar prácticamente los 40.000 metros cuadrados del parque, yo creo que podemos estar satisfechos de lo que hemos visto a día de hoy, que está abierto y de lo que se va a abrir en el futuro. La remodelación del parque Serafín 10 Antón ha contado con un presupuesto de 2,5 millones de euros y sus dimensiones serán de 40.000 metros cuadrados. En él se plantarán 300 nuevos árboles, además de contar con tres áreas de juegos infantiles, espacios para mayores y también para la práctica del deporte. Para la concejala presidenta del Distrito de la Fortuna, Julia Martín, el proyecto ha sido muy ambicioso, pero aún faltan unos meses para que esté acabado en su conjunto. Yo lo escuché un día a Miguel Fernández decir que posiblemente este sea el parque más bonito de todo el Eganés, yo estoy convencida de que va a ser así, pero tenemos que tener un poquito de paciencia. Hay deficiencias que no las vamos a poder arreglar hasta que no estén finalizadas las obras. Por ejemplo, pues hay desperfectos porque pasan los camiones, entonces ese tipo de obras hasta que no finalice la obra no las vamos a poder arreglar. Entonces simplemente tenemos un poquito de paciencia. El alcalde de Eganés ha querido recordar la determinación del ayuntamiento y de los vecinos para remodelar el parque, aprovechando las obras de construcción del metro en la Fortuna, que han tenido este parque inutilizado durante los dos últimos años. En 2007, cuando tomamos la decisión de empezar a levantar el parque porque comenzaban las obras del metro, esas obras de llegada del metro que, como todos y todas sabéis, fundamentalmente se consiguieron gracias a la presión vecinal, con el ayuntamiento detrás, evidentemente, todos sabíamos que íbamos a pasar unos años, iba a decir unos meses, pero bueno, han sido años al final duros en el sentido de que el parque iba a estar cerrado. Un parque además que estaba muy consolidado, un parque que utilizamos los leganenses en general y la gente de la Fortuna en particular, mucho. Es un parque muy utilizado y por lo tanto un parque muy querido para todos y para todas. Durante este acto, los vecinos pudieron plantear sus preguntas a los representantes y a los técnicos municipales. Uno de los argumentos principales de los ciudadanos fue la necesidad de mantener y cuidar este parque y protegerlo contra posibles actos vandálicos. El concejal de Infraestructuras, Miguel Fernández, quiere aportar una visión más optimista a este respecto, aunque se compromete a que el ayuntamiento pondrá los medios necesarios para asegurar la conservación del parque. El compromiso nuestro es poner encima de la mesa todas las herramientas, todos los instrumentos necesarios para que así sea. Pero eso no nos debe llevar en ningún caso a un cierto mensaje pesimista o de desesperación que habla, he creído entender por ahí que esto es o puede ser un desastre o que para qué invertimos. Hombre, pues esto no va a ser un desastre. Este va a ser probablemente una de las mejores partes de Leganés e invertimos dinero, esfuerzo y trabajo, la Unión Europea, el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés para que ustedes lo digan.